Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy DrainHineldul y estamos en una nueva exhibición para mi canal, esta vez toca nuevamente Elsewhere, esta nueva exhibición es acerca del cambio de clase de Ainz, si eso es lo que he estado haciendo más o menos el día de hoy, el día de hoy estuve entre, leviando a uno de mis personajes y cosas y entrenando mi Ainz para poder específicamente hacer este cambio de clase, así que lo que vamos a hacer va a ser primero avanzar un poquito para poder ya después ir a probar el cambio de clase ya que la van a dejar no me van a poder dejar esto, y como les, y que tal se lo están pasando en el día de reyes, realmente el día de reyes es el día 6, mal no recuerdo, pero actualmente se que está de moda parece como mover los días festivos para incrementar más las vacaciones para que sea fin de semana largo, por eso fue que el día de reyes fue movido hasta hoy, el día 9, porque oficialmente el día de reyes era el 6, pero para que haya un fin de semana largo es que el día de reyes, no se que es lo que ha pasado, o sea, que está cargado por esa razón por esa razón me espantó lo que se ha quedado congelado precisamente la imagen pero pudiera al menos haberle dicho Nata dentro de menos minutos Ok, reanudamos, perdonen ese corte, eso fue para ahorrarles la falta del lagazo que había por las zonas, por la cual no podía avanzar, ahora viene la falta de la demostración de las utilidades del nuevo ice, por cierto algo que tengo que probar sería, mira cuáles skills necesito, la primera necesitas esta, the saver of seekers. Esta la tengo equipada, el segundo, ring of stir, esta es de nivel 30 y esta de sef, de selen save y de winfairn spear, esta es level 35 y esta otra es, es una skill de camilaza, solo puedo usar una de las skills que tiene daims y los comandos de ataque son, ZZ, mantengo un personaje X, X, ZX, X, ZZ, una lesi, muy bien es hora de probar a este nuevo personaje, nada, que, soy segura de los otros procedentes, que muchos, que quisieran ver, que, que ofrece o que, cosas. Oh, genial Muy bien Primero que nada Z X Z, Z Narvado Lo que hace, por si acaso Es Z, Z Puedo mantener las lanzas Más tiempo Y a la X para soltarlo Por si quieres remover las lanzas Ese es lo primero Z, X Y ahora Z, X, X No está mal Las habilidades y la skill nueva Es como una pequeña especie de garra Pam, pam, pam Ow Ow Eso dale Ah, ya veo Hace como una pequeña especie de corriente El ataque de Ainz El ataque de 2 Es como una pequeña especie de garra Y Muerto Adiós, Poblito Murió Me acabo de hacer grande Los dos Los Subí el nivel 21 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es lo que hace así Ya veo Todos los ataques ya los he probado Y puedo decir que son bastante interesantes Porque Tiene un rango literalmente un poco amplio Sin embargo El mayor defecto que yo diría Sería que Tiene muy poca carencia Ya que No es tan lejos Que va a golpear a todas las enemigas Listo Permite usar las lanzas Y poder removerlas ZX ZX Más o menos En el término de evaluación mía Mira Yo diría que Este cambio de clase de Ainz Tiene muy buena ofensiva Sin embargo Solamente Tiene algunas carencias Por ejemplo Algo que hay en la T de Ainz Es que Ainz Tiene muy poca potencia de salto Por lo tanto En ese punto diría yo Que Ainz Es muy vulnerable A ataques En el aire Y también Que muchos de estos ataques Consumen lo que viene siendo magia Por lo tanto Contra ciertos enemigos Ainz Tiene lo que viene siendo defecto Pero bueno Bueno Aquí termina Lo que viene siendo La exhibición del día de hoy Espero que les haya gustado Yo he sido Rainhandle Y nos vemos en una próxima ocasión Chao chao Bien